¿Qué aguas de gris picar a Shoro? No ¡Micky me da la guaaaaa! ¡Ya, po! ¿Qué ya, po? ¿Qué ya, po, po? ¿Queréis pelear? ¿Queréis pelear? ¿Queréis pelear? ¿Queréis pelear? ¡No! ¡No, guel! ¡No! ¡Queréis pelear! Sí, que no te da con la chucha ¡Pero calmao! ¿Quién anda al mao? ¡Ya, disculpa! ¡Me pegaste con tu cola! ¡No, no, fue sin querer! ¡Te tiraste! ¡Sí, es verdad! ¿Qué pasa si te pego ahora? ¡Ya, po! ¡Que ya, po! ¡Que ya, po! ¡No quiero pelear! ¡Yo sí! ¡Yo no! ¡Ya! ¡Te tiraste! ¡Para con la hueá! ¡Me pegaste! ¡No hay falta que ser el puro beso, no va así! ¡No, caso! ¡No, no! ¡No! ¡A ver! ¡Arabajo! Gracias por ver el video.